Muchos mensajes están llegando y la mayoría coinciden en el siguiente tema, Judith, con respecto a que a lo mejor dentro de un estado de efervescencia, producto de la adolescencia, están replicando los mensajes relacionados a amenazas. No hay que desatenderlos, sino trabajar en un protocolo en silencio para ir desactivando este tipo de situaciones. Claro, eso es lo que decíamos hace instante cuando estaba Nathan vivo, ¿verdad? Por supuesto, activar el protocolo, pero sin la necesidad de alarmar, porque finalmente termina generando el efecto multiplicador. Entonces, otros alumnos que son ni en boca ni en, ¿verdad? Que quieren ver la broma tras la televisión, lo vuelven a hacer. Aparte no saben escribir los pobrecitos. No, pero si te das cuenta... Concentrarse en sus estudios y no en esta pelotudeza. ¿Cuál fue el último colegio donde escribieron por la puerta? De la misma manera fue, o sea, la misma falla ortográfica. ¿Y copiaron de eso? No, había otro, sí. Por la puerta. Estos días nomás fue, ¿verdad? Tampoco le di mucha atención, pero copiaron también la misma, el mismo texto con la falla ortográfica, pero estaba en el papel. Y mira que nos reducimos a una escuela realmente bajo medidas extremas de seguridad, que también es traumático para los chicos. O sea, tener que llegar a tu colegio y que la policía te revise. Nata, ¿qué está pasando ahí ahora? Ya están entrando. Unión educativa, finalmente, tras el recorrido y verificación de toda la instalación, pueden observar que están controlando ya a los estudiantes allí sus mochilas. También lo van a hacer aparentemente ya para ingresar al aula. Y finalmente se da vía libre a que inicie la clase en esta jornada. Los agentes policiales ya descartaron que haya peligro alguno. Está garantizada la seguridad de los estudiantes. Y finalmente ellos ya están ingresando justamente para dar las clases en esta jornada. Le voy a pedir a William que me acompañe un ratito para... Podemos ver la nota, señorita asistente. Acá está justamente la nota que fue encontrada ya pegada en la puerta de esta institución educativa. Comisario, brevemente, ¿ya se garantiza la seguridad de los estudiantes? ¿Ya verificaron toda la instalación? Sí, hemos verificado toda la instalación en compañía de la gente del Ministerio Público, gente criminalística, gente de centro educativo, la directora de la institución y profesores coordinadores. De momento no se pudo dar todavía con el responsable. Inclusive puede tratarse de una broma de mal gusto, comisario. Justamente eso es lo que no se descarta, ¿verdad? Como así también no descartamos de que pudo haber sido pegado por alumnos. No podemos también descartar de que pudo haber sido persona, como usted dijo, que haya hecho con una malicia, ¿verdad? Para que pueda haber una psicosis acá dentro de la institución. Y toda esa situación estamos analizando con la gente del Ministerio Público y a los efectos de que también estamos pensando que podrían ser personas extrañas a la institución, ¿verdad? No se descarta también esa posibilidad de que haya sido una persona totalmente ajena a la institución que pudo haber pegado esta esquelita, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, comisario, de todos modos, igual activan ustedes un protocolo de seguridad para evitar cualquier inconveniente, ¿verdad? Así mismo. Nuestro objetivo principal es la prevención, ¿verdad? Justamente eso estamos haciendo, ustedes están viendo, los padres también que están presentes en coordinación con la directora y justamente una institución que está frente mismo a la comisaría. Entonces hemos siempre hablado con los directivos, que estamos siempre atentos a las órdenes. Y es una situación que está ocurriendo en varios puntos del territorio nacional. Entonces también es, como se dice en los jóvenes, también, por decirlo así, como adoptar un comportamiento de otro punto del país también que no se descarta, ¿verdad? Bueno, ¿esto van a acompañar por los siguientes días todavía para descartar cualquier...? Eso vamos a coordinar con los directivos, con la directora de los turnos, ¿verdad? Porque cada turno tiene una directora diferente, ¿verdad? Justamente ahora estamos con la directora del turno mañana y a la tarde está otra directora. Y vamos a coordinar eso. Gracias, comisario, muy amable. A las órdenes. Comisario principal, Darío Melgarejo, entonces, dándonos los detalles, Alexis y Judith, con respecto a este. Y bueno, van a continuar las averiguaciones para ver si pueden identificar a la persona que pegó justamente esto por la puerta. Esta amenaza que no es tomada tampoco a la ligera y de todos modos activan un protocolo de seguridad también por preocupación que genera en los padres que traen a sus hijos para que den clase. Lo cierto y concreto es que de momento está garantizada la seguridad y habilitan los controles para que ya entren los chicos y puedan desarrollar su clase de manera normal. Un poco retrasado, sí, pero por lo menos para que puedan retomar las clases. Bueno. Dale, Nata, muchas gracias.